Jair Pereira Asegura que aunque es su primer clásico con la playera de Guadalajara Empieza a sentir lo que es la pasión de un partido como este frente a los rojinegros del Atlas Si es mi primer partido lo mencionas pero también he estado en equipo donde ha habido rivalidad Y lo que comentas lo he vivido, o sea, sé cómo son las rivalidades Y sé que te enseñan desde fuerzas básicas a que contra ciertos equipos siempre tienes que dar un poco más Entonces realmente ese punto, aunque no haya nacido aquí, realmente lo entiendo Y desde el momento en que te ponen la camiseta de Chivas, sabes y ubicas cuál es la mayor rivalidad Y es que en Guadalajara no hay partido que despierte más pasión Incluso el Atlas contra Chivas por encima del Guadalajara contra América Es un partido que representa la dignidad, el orgullo y la verdadera pasión del fútbol Por muchos años en la capital jalisciense Fíjate que estos partidos se juegan de vida o muerte, yo siempre lo he visto así Siempre los clásicos tienen que salir a ganar Lo único que te puedo decir, tienes que hacer un juego bastante ordenado de mucha disciplina Que la disciplina yo le llamo a estar los 90 minutos más lo que agrega el árbitro en máxima concentración Y ocupándote de hacer las cosas bien Desde Guadalajara, Jalisco, México En la tierra, la casa de las Chivas Víctor Manuel González Víctor Manuel González Víctor Manuel González Gracias.